Hola, hola amigos, la noche de hoy nos encontramos en las Américas, este es un lugar muy concurrido por los extranjeros, vamos a ver como lo encontramos a 7 meses de la pandemia, vamos y nos encontramos en las Américas, este es un lugar muy bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno amigos, como pudimos observar, aquí en la avenida de las Américas solo están funcionando 3 o 4 negocios para todos los que hay, avenida totalmente concurrida en un día normal, pero después de la pandemia, pues todo se encuentra cerrado. Bueno, ahora nos encontramos en las pirámides de Arona, el Hard Rock Cafe, y podemos observar que se encuentra totalmente a oscura, lo tienen cerrado desde que comenzó la pandemia, 7 meses que se encuentra en la avenida de las Américas. Bueno amigos, ahora nos encontramos en el paseo Francisco Andrade de las Américas. A mi espalda se encuentra la playa, hemos concluido nuestro recorrido por las Américas, recuerden seguirnos en nuestro canal y darle me gusta para continuar viendo más videos. Los esperamos en una próxima entrega, chao.